Entonces voy a tomar la herramienta de texto, tarda un poquito y cuando le das clic en la T, creo que carga las fuentes, ya está. Una cálula de Ipsum, que es texto simulado. ¿Puedes cambiar el tamaño de la fuente si quieres? Bueno, voy a entrar aquí en la red, creo que no me deje entrar, siempre primero a Ipsum, para explicarles cómo hacer el demo. ¿Está bien? Bueno, van a ver aquí mi pantalla. Ya abrí Photoshop, estamos trabajando a 12.80, como lo pedí aquí. 12.80 por 7.20, pero lo primero es carátula con tu nombre, duración 3 segundos, luego cargar objetos, salto y todo eso que está aquí. Lo puedes dejar así, guardar como, guardar en el ordenador, nos damos al escritorio, hacemos una carpeta, cargamos aquí todos nuestros ejercicios, demo, demo, guardar, esto lo vas a sacar, como PSD, demo, demo, guardar. Y aquí lo puedes exportar ya como JPG, o PNG, como GUSES, exportación rápida, como PNG, PNG, guardar. Y para ir integrando todo, vamos a abrir Adobe Premiere. Eso es que me deben de entregar los archivos publicados. A ver si ya abrí, ya abrí Premiere. Ok, como puedes ver, no tienes aquí ningún elemento para poder editar. Entonces, lo que vas a crear aquí es una secuencia, bueno, archivo nuevo. El proyecto ya lo tenemos, lo que nos falta es la secuencia, control N. ¿De qué tamaño es esto? Pues aquí tienes varios. Tienes, por ejemplo, PAL. No sé por qué abre siempre por defecto PAL, cuando en México jamás usamos PAL. Usamos este de aquí, pero, vamos a abrirlo de acá, estándar. Esto se refiere a la frecuencia de muestreo. Ok, lo podemos dejar así, aceptar. A ver, aquí en ajuste es mejor. 48, pero no me da aquí el tamaño. A ver, vamos a buscar HD. A ver, el otro HD. Si no, de aquí lo cambias. 12.80 por 720. Quítale el candado para que lo puedas modificar. Ok, si ya lo dejaste así, te puedes ir en secuencia. Tienes que tocar la secuencia. Ok. Fíjate, si no tocas esto, nunca se te va a activar eso. Ya eso es como que no es tan sencillo deducirlo. Bueno, se queda aquí un poquito más. No te quedó 720, porque si lo cambio, va a quedar el de arriba. Creo que ya lo hizo. Bueno, cuando quieres importar cosas, doble clic aquí, o control y es importar. Ok, vamos a cargar este. Ya le importó. La otra opción es importar desde aquí, o control y. Descargas. Y vamos a suponer que esos son todos los archivos. Control y, o doble clic aquí. Es en escriturio demo. Entonces, colocas, jalas. Todos los que dicen V es video. Todos los que dicen A es audio. Aquí eso está muy pequeño. Tienes un zoom aquí. Es esta bolita de abajo. O giras el. Con alt. Y girando el scroll también eso es el zoom. Y, ¿cuánto dura esto? Botón derecho. Velocidad, duración. Dura cuatro segundos. Esto es mucho. ¿Qué les estoy pidiendo? Creo que tres. Tres. Tres segundos. Eso lo vas a poner aquí. Tres. Cero cero. Esto de aquí es horas, minutos, segundos, frames. Aceptar. Y se hizo más pequeño. Barra espaciadora es el play aquí. Perfecto. Con tres segundos se entiende bien. Luego, aquí seguirían la secuencia como te la pedí ahí. Vamos a suponer que es esta. Si no quieres el audio, lo que tenía aquí, le das botón derecho. Desvincular. Entonces, ya puedes tomar solo el audio y con SUPR lo borras. Luego, vamos a colocar aquí la otra. Serían las expresiones y este otro. Ah, que es el de cargar. Se ve bastante bien. Bueno, aquí también cuidado con esto porque imagínate la fuerza para hacer esto con la mano. En general, se transmite. No es un objeto muy pesado, pero se siente con peso y también como se levanta aquí. En esta pose deberíamos de cuidar un poquito la cadera. Pero, además, utilizo el render de Arnold. Aquí te recomiendo que el render lo saques en perspectiva para que no veamos esto en blanco aquí abajo. Y se va a ver mucho mejor. Bueno, también botón derecho. Si no lo desvinculo, ¿qué pasa? Si quiero borrar el audio de abajo, le das borrar y borraste todo. Control Z. Por eso tienes que darle desvincular. Tomas el audio y lo borras. Ok. Bueno, aquí tenemos un problema. El video es más pequeño que el otro. ¿Cómo lo hacemos más grande? Fíjate bien. Es doble clic. Si no le das doble clic, no te va a aparecer esto. Y aquí tiene la ventaja, como en Photoshop, que no necesitas presionar ninguna otra tecla para escalarlo. Aquí puedes ajustar, por ejemplo, al 10% y ves todavía el espacio que tienes. Se puede hacer un poquito más grande. Por ejemplo, ahí. También recuerden regla de los tercios. Es más interesante la imagen en esta parte. Hacerla otro poquito ahí. Ok. Igual las expresiones, por ejemplo, no tienen el tamaño. Doble clic. Ahí. Es como un doble clic frenético. Otra vez. Voy a acercarme más. 25%. Entonces, igual aquí. Podría ponerlo de este lado. También regla de los tercios. También este otro video. Doble clic. Tarda un poquito a veces en reconocer el doble clic. Este sí lo vas a dejar con la imagen de referencia ahí. No. Bueno, cuando ya terminamos, lo vamos a exportar como control M. Medios. Se va a abrir otra interfaz aquí. Ahí la tenemos. Entonces, a ese ya nos da directamente el H.264, lo cual estaría bastante bien. También tienes H.264. Y este otro formato que es el H.265, que se llama H.E.V.C. Nosotros vamos a seguir trabajando con este. ¿Cómo se va a llamar? Pues igual, ¿no? Le vamos a poner tu apellido. Nombre. Y un bajo. Demo. MP4. Lo vamos a guardar aquí al escritorio. En demo. Guardar. Y exportar video. Exportar audio. Tenemos una opción aquí. Ajustes. Efectos. Video. Es en video. Puedes bajar esto. Recuerda, a veces te va a dar por aquí en alguno de estos. Te vas a video. Mueves este scroll hasta abajo. Y fíjate aquí, me dice que pesa 47 megas. Si quieres bajar todavía el peso de esto. Alguna vez ya hicimos esto. Lo menos que te da es .19. Pero va a pesar 2 megas. Entonces, lo voy a poner como nombre. Nada más. Que es el 19. Punto 19. Guardar. Y lo vamos a exportar. Ahorita vamos a ver la calidad y el peso. 2 megas. Y el otro que tenía era de 10. Aquí tenía 10 y pesaba 48 megas. Vamos a ver la diferencia en la calidad. Por eso es tan bueno este MP4. Y por eso es un estándar. Prácticamente todo video que se sube a internet está en MP4. Sobre todo en las redes sociales. Sin importar la que sea. Acá van a ver por qué. Bueno, aquí ya lo está comprimiendo. Profe, ¿cuánto tiene que ser de duración de video? Lo que necesite para que pongas aquí todos tus videos. De eso no hay un tiempo mínimo máximo. Es de acuerdo a lo que se te pide aquí. Carátula contra un hombre. 3 segundos. Ya vimos cómo moverlo. Cargar objeto. Lo que dure. Salto. Lo que dure. Caminado corregido. Lo que dure. Sentado de pie. Lo que dure. Las expresiones. Lo que ya tenían de duración tus expresiones. Poses de yoga y deportes. Lo que dure también. Y la música instrumental. Pues la puedes descargar. Y simplemente la arrastras. Hay música que es libre de derecho. Se llama Royalty Free. Y hay páginas donde normalmente no son las primeras. Porque luego resulta que sí tienes que pagar algo. No, pero... Tono libre de regalías. Alguna de esas por aquí. A ver. Download. Sí, mira. Ahí está la. Guardar archivo. A ver. Ya lo bajó. Control J. Sí. Ok. ¿Cómo importa la música aquí? Recuerda. Control I. Es el atajo para importar. Nos vamos a las descargas. Descargas. Piense que a esta música. Este es el sonido. Lo tienes que jalar a las de audio. Cualquiera. Y si esto duraba. Querías. Por ejemplo, ahí C. Tecla C. Cortar. Cut. El cutter. Luego V. Puntero de color negro. S. U. P. En el teclado. Y lo borras. Están muy altos los decibeles. Puedes modificar esto de aquí. A ver. Lo suplemento. Si no, déjenlo así con el audio que tiene. Ah. Lo podrías editar en Audition. A ver. Ganancia de audio. Decibeles. Menos 20. 20. Muy alto el audio. Bueno. Busca una música mejor. Yo bajé la primera que encontré. Vamos a exportarlo otra vez. Control M. De medios. Te abre esta ventana. Vamos a dejarla a través en H. 2. 6. 4. Recuerda. En video. Nos vamos hasta abajo. Vamos a dejarla ahora en 5. O en 5. ¿Cuánto pesaría en 5? 25 megas. Exportar. Vamos a cambiarle aquí el nombre. Este está en 5. Y ya no voy a hacer el de 10. Pero. parece que lo hace más rápido. Y vamos a ver por último nada más el tamaño. Para publicar en YouTube. ¿Alguien tiene alguna duda? No. Ok. Perfecto. Y acá sí. Y acá sí. Y acá sí. Listo. Entonces vamos a ver aquí. ¿Cuánto pesan? Detalles. Fíjate aquí con el 5. 14 megas. Con este. Bueno, no bajo tanto. Vamos a ver. Propiedades. 12 megas. Y este 14. Vamos a ver uno. Y vamos a ver el otro. Abrir con. QuickTime Player. Ahí va. Está dando un poquito en abrir. Tiene bastante buen tamaño. Voy a ponerlo al 50%. Ok. Vamos a abrir este otro. Abrir con. También. 50%. Pues aquí te puedes dar cuenta en el texto. No se ve pixelado. Ahí se le ve así la cara. Pero es que ese ya estaba así. Prácticamente no hay una diferencia notable. En cuanto a la compresión. Aquí lo podríamos notar también. A veces en los contrastes. Pero lo veo bastante bien. Entonces. Ya sabes cómo comprimir tus archivos. Para que no pesen mucho. Y considerando que. Este además tiene. El audio. Entonces. Ya el que decidas hacer. Ok. Listo. Aquí que difícil. Además cuando brinca. Detener el cuerpo. Porque normalmente la cadera. Hace una curva. Por eso puso los brazos al frente. Ahí. Para detenerse. Esta pose es sumamente difícil. Tiene mucha fuerza aquí en el abdomen. Pero. Listo. Este salto. El salto de longitud. Y luego el de altura. Y aquí lo que nos faltó. Recuerden que eran dos videos en realidad. Solo el salto y levantar algo que sale. Muy bien también. Listo. Ok. Bueno. Pues cualquiera de los dos te sirve. Vamos a ver. Estos de cargando. Son los que. Incluso les comete. Bueno. Eso se ve pesado. Ok. No muy pesado. Tampoco quiero que nadie se vaya a lesionar. Vamos a ver este otro de cargar algo pesado. Eso está ligero. Te das cuenta porque. Aquí en esta parte. Lo tienes separado del cuerpo. Cuando algo está muy pesado. Lo tienes que levantar. Pegado al cuerpo. ¿Te acuerdas del triángulo que te dije? Aquí están los pies. La cadera. Y si esto está separado. Así. Aquí el ángulo de. O digamos el peso está desequilibrado. Tienes el triángulo aquí abajo. Pero esto. Está cargando más con los hombros. Los hombros no tienen ni fuerza. O al menos no tienen tanta fuerza como la cadera. Entonces. Pues no se. No se transmite. Esta. Sensación. Vamos a ver. Cargar. Objeto pesado. Vamos a ver. Recuerda que para esto. Ya no hay un tutorial. Vamos a hacerlo así. Si no. Lo. A ver. La tecla R. Recuerda que. Bueno. Mary está. Es una Mary gigante. Y todas las cosas que generes. Normalmente van a estar ahí abajo de los tenis. Aunque aprietes la tecla. Esta de aquí. R para escalar. Entonces. Pues ya. Aquí lo tienes. Mary no tiene nada. Acomodado aquí. En los. De ellos. Lo primero que vamos a hacer es. Colocar el piso. Salvar. Luego. Vamos a crear otra geometría. Lo que les decía. Puedes crear aquí una caja. Si le das clic. Donde se unen los tres ejes. Esto se va a escalar en proporción. También lo puedes colocar. En una capa. Layer. A no ser como un banco. Salvar. Panels. Layouts. Dos paneles lado a lado. En uno vemos de frente. En el otro vemos de lado. Vamos a ir aquí a ortografics. Front. W. Lo vamos a acomodar aquí. Vamos a ver también que el piso. Este correcto. Normalmente está. No. Ahí. Un poquito más abajo. El piso. Y le podemos dejar la. Bueno. En este caso no importa. Porque no se van a mover. Tanto los pies. Y en este otro. Perdón. No sé si está grabando acá. No. 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 Perdón. Perfecto. Bueno. Gracias. Y aquí lo podemos ver del lado. Side. Si quieres para el otro lado. Que es donde tenemos casi la mayoría. Este se llama. Entonces ya. Mira hacia este lado. Mary. Lo puedes acomodar aquí. Y también. Aquí el banco. Pues. Lo podríamos dejar con la T. Para que no se mueva. Ok. Entonces. Ah. No. Perdón. Este ya no se va a sentar. Ok. La preparación para el salto es muy sencilla. Bueno. Primero hay que bajar los brazos. Recuerda que todo lo que está en la parte de arriba es rotar. Hay que rotar esto. Ok. Y la parte de la preparación. W. Para eso hicimos el ejercicio de levantarse de un lugar. Y la otra cosa importante. Los pies. Que deben estar tirados ligeramente hacia afuera. Y tomamos los controles. A veces podemos seleccionar todo. Si quieres. Y apretar la tecla S. Ya tienes aquí. Un punto de inicio de todos los controles. Luego igual le podemos abrir los ojos. Y avanzamos. Recuerda. Estos ejercicios ya no los hago con tiempo. Esté midiendo. Lo que les decía. Este es un error muy común. Pensar que solamente nos movemos hacia abajo. No. Te mueves hacia atrás. Y esta es la otra cosa que. Vieron ahí como se hizo las piernas. Pero. Con que muevas esto. Queda aquí. Bueno. De que otra manera. Recuerda que esta es una posición extremadamente compleja. Es muy difícil. Porque toda la tensión estaría aquí en la rodilla. Entonces. Lo que necesitamos hacer aquí es. Para. Digamos. Compensar esto. Es rotar. Y. Igual. A veces la cabeza. Cuando giramos. Aquí lo que hay que rotar es el cuello. Parece que solo bajó. Tienes aquí ventanas. Por ejemplo. Kiss. O. Otra. Grande. Windows. Animation Editor. Graph Editor. Esta ventana es más grande. Entonces. La puedes utilizar aquí como referencia. ¿Ves? No solo se movió hacia abajo. Sino. Atrás. Aquí te das cuenta. Siguiente. Cuando esto va a subir. Estamos anticipando. Lo que vamos a hacer. De las poses clave importantes. Este movimiento ya es un poco más rápido. Cuando va aquí de regreso. Voy a poner que está en este. Entonces. Vamos a ir otra vez. W. De hecho. Aquí se forma una pequeña curva. Así. Con nuestra pelotita. Entonces. Demasiado adelante. Tecla de rotar. Así queda. Así como una diagonal. Todavía no le muevo los brazos. Entonces. Exacto. Y muy importante. Como la pelota. Aquí puedo tomar los dos controles. Y buscar aquí. A ver. Vol. Lib. Se parece a esto. Ok. No quiero que se levante desde acá. Entonces. Quiere decir que. Este control. No le pusimos un. La tecla es aquí. Hasta que llegó abajo. A ver. ¿Cuál es? Es en el 15. Ok. Aquí en el 15. Esto debe de estar en cero. Eso que se hace ahí como chicle. Nada más con que me vas aquí se quita. Ok. Y aquí todavía no necesitamos levantar tanto esto. Un poquito. Un poquito. Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Y normalmente antes de. Digamos. Es como una pose extrema. Es esta de aquí. A veces. Incluso se ve bien. Si desde el inicio. No tienes exactamente los dos pies. Así en simetría. Si no. Uno puede estar ligeramente más adelante. Muy bien. Z. A ver. Vamos a ponerle aquí 3. Recuerda que con el punto avanzas. Fotograma clave. 3. Con el punto avanzas. 3. 3 aquí. Y 3 acá. Y ya que tenemos aquí. Digamos. Nuestra. Pose extrema de esto. Sería con los pies. Casi así. Dependiendo la. La potencia. Con la que vamos a salir. Y el cuerpo tiene que estar completamente recto. Ok. No le quité aquí los stretchings. ¿Se acuerdan de eso? Stretching 0. Si no hago eso. Pues mira. Me pasa esto. Bueno. De aquí lo puedo ajustar. Y como moví un nuevo control. Vamos a ponerle acá. 0. 0. 0 aquí. Y aquí. Y con shift. Movemos todo. Y se están moviendo en y. Bueno. Que también. Eso fue algo que nos pasó. Muy común. Y. Aquí está. 0. 0. y 0. Ok. Aquí se levanta un poco. Ok. Estas cosas raras que hace. Por ejemplo. Es que aquí los valores. Hay un valor invisible aquí en y. ¿Lo ves? No tengo ningún punto clave. Pero cuando avanzo. Veo que se está moviendo esto aquí. ¿Por qué ocurre eso? Bueno. En el graph editor. Vamos a encontrar la respuesta. Entre el 30 y el 35. En. En. Translate. Y. Vamos a tener esto. Fíjate. Es una. Curva. Si la ampliamos con la F. Aquí lo vamos a ver bien. Esto. Necesitamos cambiarla a una recta. Como esta de aquí. Ok. Se sigue. Se sigue colocando aquí. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Qué es lo que? No está haciendo esta. Estos puntos. Este punto debería de estar acá. Junto con los otros. Ya se genera acá una marca. No. Está bien. Este que es editor. Ok. Vamos a ver si ya quedó aquí. Y ahí hay un pequeño brinco. Mira. No le baja. Qué raro. Bueno. Divide. Ahí está. Aquí tiene un valor muy alto. Aquí en el tou. Ahí está. Claro. Es el de la cadera. Ahí está. bueno, el siguiente el siguiente es una pose muy rápida es cuando ya está en el aire vamos a ponerlo aquí, de hecho voy a poner los otros dos controles y lo vamos a mover por aquí depende cuánta potencia se está tomando decisiones en Z otra vez y aquí un cambio importante en los pies cuando ya está en el aire estoy exagerando esto tendemos a acercar los pies y llevarlos hacia adelante bueno, esto está demasiado vuelto y los brazos perdón, ya hice aquí un relajo de puntos de lead vamos a dejarlo en el 45 ok, por eso es bueno tomar la referencia y los tiempos de ahí cuando aquí despegó los pies vamos a cambiarle los controles cero ok, ¿por qué ocurre esto? porque utilicé el nuevo control que era el heel pero no puse un punto clave antes heel tecla S ya está entonces el cambio que haga lo va a hacer solamente del punto clave y aquí mucho cuidado con el registro esto es de las cosas más importantes que el pie no se patina ahí que hace cuadro por cuadro y luego en el otro y esto es también muy rápido cambio la rotación de la cadera y los pies se pasan a la parte de enfrente entonces ahí debemos de tener acá también un nitrixto o algo así hay que rotarlos para que las rodillas se ajusten ok, otra cosa aquí no había rotado los pies y no puse un punto clave tecla S ok, poco a poco lo puedes hacer lo mueves y aquí en este otro para no doblarle tanto las rodillas vamos a necesitar aquí ya la bajada ok, así lo mueves un poco lo jalas acá para que se ajuste ok, cuando hacemos esto es que luego no es exactamente el punto donde me voy antes o después ok, creo que esto sí va a ser un problema con Nery a ver en el graf editor estamos moviendo en Y y en Z se ve bien aquí la curva desde este punto clave a este ok, creo que eso va a ser un problema aquí con los pies bueno, de aquí se está quedando ahí atrás la cadera la cadera no puede dejar de moverse y no puede avanzar tampoco hacia atrás, tiene que seguirse moviendo hacia acá y aquí lo que quisiera hacer es meter ya los pies hacia abajo y anticipar la caída con Shift normalmente si generamos mucha potencia en esto lo que va a anticipar aquí son los pies es lo primero que tocaría y luego la cadera ok, sí, preferiría mejor que usar a Lagoon sí, ya son como cosas que pues sí, esto ya es del RIC no es lástima bueno, a lo mejor para el otro de cargar que no se tiene que deformar tanto podría funcionar y ya que tenemos esto aquí lo siguiente es la cadera y aquí las pies ya estarían vamos a ponerlos en cero vamos a ponerle la tecla S antes de quitarle todo el valor aquí a Hill bien aquí en estos los pies tendrían que estaría aquí también igual cuando caiga puedes hacer que un pie esté sinceramente más atrás o más adelante bueno ahí van a quedar así está quedando esto no, esto tenemos que hacerlo como no había visto cómo se rompían aquí los parece que lo hubiéramos rotado bueno más o menos esta es la idea que vimos en los en las referencias vamos a ver este mismo con Mary a ver entonces ahí el ejercicio de cargar pues es muy parecido a este vamos a cargar otra vez a Mary porque con este no hay tanto problema aquí la cuestión es el que podemos utilizar un constraint sería un poco más complejo pero vamos a poner por ejemplo un cilindro ahí que va a cargar igual paneles leyados dos paneles lado a lado en uno lo vemos de frente en otro lo vemos de left w y aquí lo primero es hacer igual lo mismo puntos claves en todo nuevamente bajamos atrás rotamos la cadera en el tiempo en el tiempo a ver en 15 w y aquí va a ser todavía más importante vamos a poner este de frente front esto lo podemos meter aquí lo ponemos en T para verlo transparente rotar los pies ok desde acá cuando ya generaste la pose lo que puedes hacer es copiarla botón derecho copy botón derecho paste no lo hizo bueno y vamos a separar también no es va a ser muy difícil con esto de estar viendo esto así a ver copy paste uno por uno voy a sacar ahí la ventana este aquí está bien copy paste bueno como alguien desea oiga pero es que es gratis el 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 todavía nos ponemos exigentes a ver qué se puede hacer con esto ok entonces ahora sí aquí vamos a hacerlo para atrás las rodillas tienen que estar abiertas aquí hay un control de las rodillas vamos a ver son estos sí este programa 15 este control por ejemplo no está así sino que tiene el nitwist ok esta rodilla está bien podemos abrir más esta de acá vamos a ver aquí cómo quedó ok y rotar para que abrace el objeto si no la cadera también luego los controles de los brazos vamos a bajarlos desde el fotograma 1 tecla F chip tecla S recuerda si va a abrazar el objeto necesita tener las manos mirando hacia el centro digamos las palmas como las tenemos aquí programa 15 y ya podemos cambiar la rotación hacia adelante en el salto efectivamente necesitaría tener los brazos hacia atrás para equilibrar el peso el punto de equilibrio vamos a mover los brazos para acá este otro también y abrir para que toque el objeto igual acá ahí tendríamos también que posar las manos y a ver qué está haciendo con este brazo ok vamos a ponerle en cero otra vez lo bajamos lo bajamos ok no no vamos a usar a mebre qué lástima bueno usaríamos aquí lo que faltaría es cuando tome el objeto por ejemplo vamos a ponerle otros aquí en lo que se acomoda para tomar el objeto cómo va a levantar el objeto doble doble rodar si el objeto es muy pesado va a tener que hacer algo como esto recuerdas cuando te dije que si algo está muy pesado tienes que pegarlo al tronco digamos como al ombligo bueno pues sería algo parecido a esto esto no es el control esto es que de acá no ok me voy a cambiar a perspectiva F es ajuste en la entana ahí es este control y esto cómo lo vamos a mover le voy a quitar de aquí la T bueno este ya tiene un punto clave aquí casi que es animación cuadro por cuadro ahí podrás la tecla S y tendría que agacharse más incluso podríamos usar este control de aquí ajustar el cuello la cabeza y ok este ya se está moviendo antes de tiempo ok cero también puedes copiar de aquí los estos valores control c tecla S y aquí para acá no se mueve se va a empezar a mover aquí siempre ver cómo a qué altura están las manos para que el objeto no se patine conforme lo va subiendo podemos empezarlo a rotar tecla S si no lo había rotado antes para que no empiece a rotar desde el principio W aquí otra cosa importante por ejemplo como ya lo roté el eje para rotar no cambio cómo lo puedo cambiar si le das doble clic aquí en este o en este en cualquiera se abre el tool settings de hecho esta ventana normalmente anda flotando por aquí y lo puedes cambiar por ejemplo en vez de que la orientación del eje de estos de colores que tenemos aquí sea respecto al objeto puede ser de acuerdo al mundo por ejemplo W al objeto exacto aquí sería al objeto entonces sería como más fácil moverlo vamos a ver vamos a ver Y digamos que si esto está realmente pesado, lo que hay que ajustar es la cabeza, incluso es como una acción sobrepuesta, tienes como a mover el cuello hacia atrás. Y aquí lo último sería mover la cadera. Ahí, que hay mucha tensión. Bueno, pues eso sería más o menos. ¿Preguntas? Vamos a ver cómo quedó aquí. Ok, bueno, pues vamos a trabajar con esto. Le regreso ya a la máquina. Abre aquí mis imágenes. Ahí, lo que lo abre. Voy a ajustar aquí mis visores. Recuerda que lo primero que hacemos con este archivo de GUN es irnos aquí en file. Salvar escena como. Y que se va a hacer apellido. Y que se va a hacer apellido. Un nombre y un bajo. Caminado. MD, aquí en mi carpeta de caminado. Ahí va. Malla binaria. El otro que les decía salvar escena como. Es con el ASCII. Lo va a guardar como MA. Pero, aquí me dice que no puedo hacer, no lo puedo guardar. Voy a hacer una pequeña modificación. Subí ahí un poquito el brazo. Salvar como. Otra vez, no. Ocurre ahora. También puede ser por la versión del archivo. Nada más me guardo el MD. Bueno, no importa. Aquí ya tengo esto. Recuerda que también lo puedes acomodar en la parte de atrás. Si quieres trabajar con toda la interfaz aquí de Maya. Recuerda, puedes cambiar a una vista de frente. Si quieres. Una vista de lado. Perdón. Aquí Panels. Autographic. Side. Sí. Y va a caminar hacia donde tengo este cuadro. Si va a caminar hacia el otro lado, sería. Left. Camina hacia la izquierda. Y lo que puedes hacer es crear un plano. Vamos a crearlo aquí. Y es este de acá. Ya lo creo aquí. Presionas W. Y lo vas a poder ver acá. Tecla. E. Derrotar. Aquí te está diciendo cuánto se rotó. Lo que tendríamos que rotar exactamente en 90 grados. Luego. Tecla R. Lo puedes hacer más grande. Más grande. Para que no veas todas esas líneas cuando lo tienes seleccionado. Aquí en Inputs lo puedes cambiar. Recuerda, esta es otra forma de ver los nodos. En vez de verlos así, como en el editor de atributos, lo puedes ver hacia abajo. Y aquí en vez de 10 subdivisiones, le puedes poner una. Recuerda, le di clic aquí donde dice Inputs. Polyplane. También le puedes cambiar el nombre como plano. Referencia, si quieres. Enter. Y te pone automáticamente el guión bajo aquí. Lo vemos así porque está tapando exactamente algún. Aquí hay otro problema con esto que lo movió. Movió el plano. No sé por qué. Voy a quitarle la R aquí. También al proxy. Y este plano debería de estar aquí, sobre esta pequeña base. Y lo que mueve todo es la línea de color morado. Ahí. Ahí está. Y este también. Ya le puedo poner al piso una T. Para poder ver la transparencia. Aquí los, el proxy. Este es el proxy. Debería de tener una R para no estarlo tocando. Y ya lo tenemos aquí. Esto es la retícula que está atrás. No es a veces tan útil. Se quita con este ícono de acá. Y para colocar la imagen aquí. Recuerda, tienes que darle botón derecho. Sostenido. Te vas a asignar material favorito. Puede ser Lambert. Se va a activar aquí el. Podría popular esta ventana aquí. No me diga. Bueno, se abre automáticamente el editor de atributos. Y el último nodo es el que acabas de colocar. Donde dice color al final. Donde tienes este ícono. Fue igual cuando colocamos aquí en checker para la pelota. En este caso es file. Entonces, se abren otros parámetros aquí. Y tienes aquí este folder. Le das clic. Y te vas al lugar donde tienes tu imagen. En este caso no me dejó ver la otra. Bueno, voy a poner a esta. Abrir. Y recuerda que si aprietas el número 6. Lo puedes ver. Entonces, ya tengo aquí esta imagen de referencia. Y de esta manera, pues, no tienes que utilizar Maya de esta forma. Bueno, sin embargo, si la voy a utilizar. ¿Por qué? Lo hago como J-Pick. Para proteger las imágenes. Bueno. Dejo aquí mi ventana. Creo que ya me permitió acoplarla. Y voy a hacer ahora los pasos que tengo aquí. También puedes mover estos visores. Colocas el cursor aquí. Y te aparecen esas dos blancas dobles. Voy a hacer la primer pose. Es precisamente la cadera. Recuerda que lo primero que movemos es la cadera. No la quiero subir tanto que se despeguen los pies. No la quiero bajar tanto que se doblen las rodillas. Por aquí. Y aquí la pierna vemos que está completamente recta. Pero en realidad no es del todo cierto. Aquí veo la pierna blanca que equivale a la pierna derecha. La muevo un poquito hacia adelante. Lo muevo otro poquito hacia atrás. Sin embargo, recordemos lo segundo que hacemos después de guardar y ajustar. Todo esto es rotarle los pies. Pocas personas caminan con los pies exactamente de frente. Presiono la tecla E. Abrimos los pies. Aquí me dice cuánto. Puede ser unos 10 grados. Rotarlo en Y. 10. Y el otro será en menos 10 porque se va a rotar hacia el otro lado. Menos 10. Entonces, ahí ya tenemos nuestras piernas. Otra cosa importante. Ve cómo el pie de atrás está separado de aquí. Eso quiere decir que en nuestra cadera hay que bajarla. Perdón. ¿Cómo se hace? Yo soy otra vez. Se te concedió a la sala y ya está. Muchísimas gracias. Bueno, con gusto. Buen día. Creo que es muy bien. Bien. Y aquí bajamos un poquito más la cadera. Exacto ahí. Sobre todo por la pierna de atrás. Ahorita la vamos a ajustar. Quiere decir que el talón está completamente pegado. Y por más que hagamos esto, va a ser muy difícil ajustarlo. ¿Qué tenemos que hacer? Ves aquí este pie y ves este pie de aquí. ¿Cuáles son los controles que modifican eso? Recuerda que cuando toca los rombos que están en la parte de atrás, se activan estos de Mi Twist. Que ya los vimos de alguna manera cuando hicimos nuestras poses. Entonces, aquí puedes moverlo un poco. Ball roll, toe roll. ¿A qué se refiere exactamente? Por ejemplo, el toe. Sí levanta, pero necesitamos que esta parte esté en contacto. Zeta. Recuerda que esto lo mueves. Dando un clic aquí, se pone de color azul y el scroll del mouse lo arrastras. Ahí está. Este es lo que necesitamos. ¿Cuánto? Pues podría ser aquí. Vamos a ponerle unos 20 o 25 unidades. A veces es bueno hacerla así para que te acuerdes cuánto estabas moviendo. Obviamente hay que ajustar ahora la cadera nuevamente adelante, pero vamos a acomodar primero los pies. Entonces, el que hace esto es el roll, tu roll, es este heel roll. Pero, ¿ves esta punta que tiene doblada aquí? Eso se hace con el toe. Podemos ponerle aquí 25. Está demasiado arriba. Vamos a ver 20. O 15, 10 unidades menos. Se parece este ángulo a este ángulo de aquí. Y el otro es toe. Aquí en toe podemos ponerle otros 15. 15 y 15 aquí nada más. Y ahora sí, ajustamos ahora sí la cadera otra vez. Los pies ni completamente estirados, ni tan doblados como por aquí. Y nuevamente, si sacamos ventanas, recuerda que al menos aquí en la escuela, cuando abrimos Maya, nos van a aparecer algunas opciones modificadas. Entonces, UI Elements, Windows, UI Elements, Time Slider, ya lo tenemos ahí. UI Elements, Range Slider, ya tenemos esto acá. Entonces, lo que vamos a hacer cuando ya están quedando nuestras poses es, lo que vamos a mover aquí son tres cosas nada más. El triángulo amarillo, el rombo azul y el rombo rojo y presionamos la tecla S. Y ya nos dejó aquí la marca de este punto clave. Aquí, si vemos esto, bueno, vemos que el tronco está ligeramente hacia adelante, como lo vemos aquí. Y en todas las posiciones está, más o menos como en este ángulo, que son, vamos a ponerle cinco grados. Ahí. Ok, ahorita de frente no vamos a hacer nada. De hecho, puedes dejar los brazos así como si fuera la momia por ahí asustando a alguien. Luego, aquí nos vamos al fotograma cuatro. De hecho, otro elemento importante es este de aquí, el doscientos. No necesitamos doscientos fotogramas. De hecho, vamos a necesitar como unos menos de cincuenta. Vamos a ponerle cincuenta. Entonces, ya ves esto más abierto. Y nos vamos ahora en el fotograma cuatro. Nos dice que tenemos la siguiente pose que se llama Down. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a bajar este pie. El heel roll debe de estar completamente abajo. Puede ser que a veces nos haga esto, Mario. No me dejó aquí la marca. ¿Por qué? Ok, vamos a revisar. Otra vez, como les decía. Vamos a verificar que aquí dice veinticuatro. Que aquí dice, que no diga esto, play every frame. Esto es para sistemas de partículas. Es veinticuatro. Y que aquí en Animation diga... En las tangentes. Aquí. Tangentes con peso. Ok. Para cuando abramos el editor gráfico y movemos las tangentes, las tangentes tengan peso. Bueno, le ponemos salvar. Y por lo menos para esta sesión nos va a funcionar así. En tu casa no vas a tener ese problema. Y muy importante. Dice que me fui al fotograma cuatro. Hice una modificación, pero no se guardó. ¿Por qué? Porque no estaba activo este. El de animación automática. Me voy aquí al cuadro. Le vuelvo a poner cero aquí. En heel roll. Enter. Ahora sí. Ya lo bajó. Ya lo guardo aquí. Entonces, aquí en el cuatro, si la cadera... Esto es muy importante. Se tiene que mover hacia abajo. Si observamos la rodilla aquí, está obviamente muy exagerada. Pero la cadera también tiene que moverse. Entonces, voy a poner acá esta ventana. Ok. Luego, el otro pie de atrás tiene que subir más. Entonces, eso me va a hacer que otra vez vuelva a ajustar la cadera. Y quitarle la baje un poquito. ¿Ves? Eso ahí moviéndose. Y ya aquí hay que bajar el pie, pero recuerdan el principio número cinco. Son de las pocas cosas que se hacen de un fotograma clave a otro. Quitarle aquí este de toe. Le vamos a poner cero. Entonces, este es un desfase. Es decir, el talón llegó primero. Casi no se nota, pero se aprecia ahí. Aprecia ahí un poquito. O también lo que puedes hacer es cut. Perdón. Cut. Botón derecho. Recuerden que esa es la única opción para copiar y pegar por fotogramas. Y luego, paste. Hacemos como más evidente el desfase, la acción sobrepuesta. Ahí la ves. Vamos ahora a la siguiente pose. Dice que está en el fotograma número siete. Ok. Entonces, aquí es la otra pose que sigue. Es la de paso. La de paso se caracteriza porque esta pierna está... Casi completamente recta o completamente recta. Por ahí. Y este pie sigue pegado en el piso. Entonces, aquí la estrategia que les decía de las ventanas. Por ejemplo, una ventana grande. De aquí en Windows tienes Animation Editor, Graph Editor. Pero puedes sacar desde aquí la ventana. Y entonces, esto te sirve como referencia. No necesito esta ahorita. De frente, barra espaciadora. Aquí. Y ya ves esto nada más. Entonces, esta ventana te sirve en algún momento para registrar que esto no se mueva. Por ejemplo, ahí. De hecho, no tendría por qué mover. Pero podría ocurrir. Me voy a acercar un poquito. Y entonces, aquí el ball roll tendría que subir más este valor. Pero, qué raro se ve. Z. Entonces, el valor que voy a modificar es toe roll. Pero, como no puse un punto clave atrás de esto, el toe roll se va a empezar a generar desde el primer fotograma. Casi no se nota, pero está ahí. Z. ¿Qué es lo que necesito hacer? Presionar la tecla S. Aquí en el fotograma 4. ¿Por qué? Porque cuando ocurra este movimiento de toe roll. De hecho, voy a quitarle un poquito aquí en ball roll. Voy a ponerle números cerrados. 35 y 35. Ok. Estas dos modificaciones van a ocurrir de este punto clave a este. No desde el principio. Desde el principio solamente quiero esto. Ok. Por eso ves aquí solo un número moviéndose. Y acá ves dos. Desde el 4 en adelante. Ves dos números moviéndose. Ok. Eso es muy importante. La S. Es como si le marcaras un 0 para esta propiedad. Lo que quieras agregar aquí. Ok. Vamos a ajustar nuevamente nuestra pose de paso. Ok. Ajustamos la cadera siempre hacia adelante. Ok. Y vamos ahora al fotograma 10. Es el que tenemos aquí. En el fotograma 10, si vemos la pose, esta pierna está completamente recta y el talón está ligeramente levantado. Ahora, ¿cuál es el que hace eso? ¿Cuál es el que hace eso? El roll. Ah, pero aquí este valor muy importante, recuerda, va a venir siendo como ese de acá. Vol roll 25. Entonces, aquí en bol roll, podemos ponerle como un 5. Y la pierna completamente recta y la cadera hacia adelante. Este es el paso crítico, recuerda que caminar es una caída controlada. Y en este, observa dónde está el pie, en esta parte de aquí. Aquí no habíamos movido el pie. En ningún momento tenemos como nuestro punto de registro, esta esquina de la ventana. Donde el pie no se patina ni atrás ni adelante. Eso es muy importante. Entonces, aquí en la misma, el mismo pie me está exigiendo, fíjate, que mueva la cadera. Nuevamente, verifico que estoy en el fotograma 10 y voy a tomar esto y lo voy a empezar a mover. Hay que, si solamente lo desplazas así, si te fijas en los zapatos, en tu calzado, vas a notar que esta parte de aquí está desgastada. ¿Por qué? Porque casi no levantamos el pie al caminar. Entonces, vamos a subirlo un poquito por ahí. No lo subimos tanto hasta acá. De hecho, lo subimos muy poco por aquí. Y aquí el pie te dice que ya está hacia adelante, calculando el siguiente paso que va a dar, que es este de acá. Ok, vamos a verificar. También otra cosa por la cual es importante que en el fotograma 7 presiones la tecla. Aquí, mira. ¿Ves? En el 7 estaba pegada en el piso. ¿Te acuerdas de eso? Y ahora no lo está. Entonces, lo desplazamos en Y y lo desplazamos en X. ¿Cuánto se movió? Perfecto. Y es 0. Y es arriba hacia abajo. Este es el que me interesa, el de la Z. ¿Cuánto se movió? Tenía menos, lo voy a copiar, 2.59. Lo voy a pegar aquí otra vez. y vuelvo a apretar la tecla aquí está despegado del piso claro, es el de Y cero entonces vuelvo a apretar la tecla S verifico que esto no se mueva ahora sí además tenemos que corregir el valor de Z y el de la Y exacto ahí y es después del 7 que se mueve perfecto vamos a hacer ahora el siguiente paso recuerda que solo vamos a hacer un ciclo completo un paso entonces aquí lo que podemos hacer es ponerle esto en ceros ceros recuerda, solo en estos valores de aquí y más o menos calcular la distancia de no me voy a mover estas ventanas pero es esta distancia de aquí cuánto a qué distancia estaba el talón con este de acá entonces ok, ya lo tengo entonces aquí pones la ventana estoy apretando Alt y el scroll pones la ventana aquí que este sea tu punto de referencia y este pie Z dice aquí que es el 13 y aquí también es el 13 no el 15 si quieres borrar un punto clave recuerda es en el punto 13 entonces aquí ponemos ceros tabulador la tecla que está arriba de bloquear mayúsculas enter y el talón debería de estar no importa que se despegue más o menos por aquí ok ahora que debo de hacer la cadera siempre verifica aquí que la cadera está casi a la mitad entre los dos pies por ahí y la bajamos este pie vamos a mover el ball roll teníamos 35 aquí me parece no Z Z vamos a ir roll y TOW Z perdón TOW solito acá tengo este ok ya no lo había seleccionado bien pero ahí está y luego este sigue volvemos a ajustar la cadera ahí y vamos a ver aquí cuánto tenía 25 y este tenía 15 y 15 ok entonces acá le vamos a poner 15 y 15 aquí y este de atrás tenía 25 15 25 perfecto ok entonces aquí igual no nos sirve los valores que tenía porque se está moviendo en Y pero pues por aquí está bien luego avanzamos al fotograma dice aquí que es el 16 muy importante guardar y en este ya sabemos que aquí va a tener cero la cadera va a moverse siempre hacia adelante hacia abajo este pie lo hace subir más tenemos aquí como 40 y aquí avanzamos dos fotogramas uno dos y le vamos a poner cero para que va a ser bien bien seguimos que otra cosa cuánto teníamos aquí en el de atrás 42 podemos dejarle 40 igual aquí 40 perfecto y avanzamos a la siguiente pose que es la pose de paso esta de aquí si son 3 pues esto sería en el 19 movemos hacia acá hacia arriba separamos un poquito este pie es el ball roll creo que es 5 unidades aquí y este lo seguimos subiendo con el to roll vamos a ver qué valores tiene aquí 35 y 35 es igual tú puedes anotar en un cuaderno en un papel voy a poner aquí mi punto de registro para que no se mueva ahí hay un problema con la cadera no está ajustada y a ese se nos olvida esto ok igual aquí te acuerdas que de ese control 35 y 35 qué fue lo que me pasó me faltó alguien se acuerda apretar la tecla a ese aquí fíjate como eso va a hacer que todo tenga que ajustarse ok entonces revisemos nuestras poses la pose 13 paso baja con contacto baja paso alto contacto baja y aquí se está enterrando este pie tecla S volrol 0 volrol 0 y este sería mi pose 0 más adelante y más adelante y aquí esta pierna 16 debería de estar ya aquí apretamos la tecla S también voy a apretar la tecla S aquí en estos dos y aquí empiezo a agregar este valor 35 y 35 y vamos a hacer el último que sería aquí en el 22 vamos a hacer la pose infomidades pose de paso punto ya lo pusimos aquí esta es ahí y vamos a hacer la otra caída en el 25 sí 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 la cadera en medio y con esta pose es con la que terminamos sí 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 Bueno, pues con eso terminamos aquí. Vamos a ver lo de frente, barra espaciadora. Esto ya lo habíamos hecho en algún momento cuando... A ver aquí las pausas. Una. Bueno, cuando los pies están en contacto, la cadera está exactamente en medio de los pies. Pero esto ya lo hicimos en algún momento, que les pedí que se levantaran. ¿En dónde va a moverse la cadera? La cadera no puede estarse moviendo de frente todo el tiempo. Lo puedes notar aquí, cuando la cadera está arriba, debe de apoyarse sobre el pie. E incluso muchas de las poses que hicieron estaban mal por esto. La cadera se va a mover en diagonal hacia acá, pero también va a rotar. Vamos a rotarla poquito. ¿Debería de rotar hacia acá? No, se ve desequilibrada. O sea, ¿dónde tiene que rotar? Hacia este lado. Ponerla aquí, punto 3. De rotación. Ok, ¿ves? Tiene sentido ahí. Se está equilibrando sobre este pie. Cuando tenemos la siguiente pose de contacto. Aquí, la cadera debería de estar en cero. Y ajustarse a la mitad otra vez. Fíjate cómo se ve esto. ¿Ves? Son movimientos muy sutiles, pero queda bastante bien. Luego, la otra pose donde está es en el siguiente contacto aquí, en el 16. La cadera ahora está apoyada sobre este. Perdón. Z. Aquí. Y en la pose alta, que es esta, le vamos a rotar, igual, otro poquito para acá, menos 3. No sé si lo percibes, pero... Creo que se nota aquí. Y, bueno, y por último, aquí en el 25, lo vamos a poner en cero. Y a la mitad, W. Entonces, de hecho, cuando caminamos, hacemos una especie de 8 con la cadera. También, cuando esto camina y se mueve hacia adelante, en la pose baja, la cadera está ligeramente doblada, rotada hacia adelante. A ver, vamos a ponerle aquí, menos 3. Y cuando llega a la parte de abajo, en la parte alta, hacia donde está rotada la cadera. Y lo pueden hacer, estiren los pies, talón, y vean hacia donde está rotando la cadera. Luego, muevan el pie hacia atrás, hacia donde rota la cadera. Lo que hace el otro lado. Y, bueno, 3 y menos 3. La pose baja, hace como aquí, creo que ahí se nota, como sube, como baja en el contacto, aquí. Nuevamente. Hacia abajo. Aquí, así va el contacto. Vamos a rotar un poquito. Entonces, rota hacia arriba, hacia abajo, rota hacia este lado y hacia el otro. Y hasta ahí, bueno, el punto, nada más para ajustar esto, el último punto que vamos a corregir es... Los brazos es muy sencillo. Perdón si ya los canse. Pero, si gustan, pues pueden dar la clase. No es tan sencilla. ¿Ok? Que oigo así como... Golpecitos. Me pone nervioso, disculpe. Creo que... No es agradable. Bueno. Ok, pongo aquí los ojos, nada más para que los ojos se queden mirando hacia adelante. Y cuando terminamos, botón derecho, clic en el cuadrito. Y... En Qt. H264. Calidad 100%. ¿Ven cómo estos valores se vuelven a recetear? Ya lo tenemos este en 100 y en 1, pero vuelve a aparecer. Say to 5 para que se active Browse. Te vas al escritorio. Caminado. Pones tu apellido, nombre, guión bajo, caminado. Salvar y verificas que estás en la pantalla de perspectiva. Aquí puedes quitar la V de los controles. Aquí puedes mostrar correctamente el piso. Te vas al principio. Esto lo puedes poner en 30, si quieres. Para que te haga esta parte. Y le das aquí, apply. Apply. Es un caminado pequeñito, pero... Me faltarían los brazos. Entonces, bueno, aquí ya nada más lo corregimos. Lo último que vamos a traquear y a corregir son las rodillas. Tiene ahí como unos pequeños rebotitos. Bueno, pues ya dejo de hacer esto. Ok. Me falta mover otra parte de la cadera. A ver, voy a empezar a grabar aquí. Vamos a grabar la siguiente parte de este ejercicio. Por ejemplo, nos faltó revisar la cadera desde el top. Y aquí seguramente es necesario corregir. Otra vez vamos a ver los controles. El piso. Bueno, pues ahí está. La cadera también se mueve. Ya la rotamos en la vista de lado, hacia arriba y hacia abajo. También ya la rotamos de frente. Que hace como un ocho acostado, como el símbolo del infinito. Pero aquí también nos faltó rotar la cadera en este sentido. Para allá y para acá. Y observa cómo eso modifica completamente también las piernas. Esto se mueve muy poquito, como uno o dos grados nada más. Entonces, si tienes duda de cómo se mueve y estás, por ejemplo, sentada o sentado, lo que puedes hacer es estirar un pie. Entonces, por ejemplo, en la silla que tengo aquí, noto inmediatamente cómo empiezas a... Si estamos en la pose de contacto y luego subimos y bajamos, entonces empiezo a rotar la cadera para acá, para acá, ligeramente. Entonces, normalmente, si tú estiras un pie, lo estiras, lo estiras, lo estiras, vas a notar que hace esto, tu cadera. Rota en este sentido. Recuerden, las poses de contacto no ocurre eso. Sino cuando estás aquí, justo por dar el paso. Es como aquí nuestra cadera no se mueve. Ni está rotando. Aquí podría estar ligeramente rotada hacia adelante. Vamos a dejarle solo tres unidades. Ok, luego está arriba. Y aquí se quedan esas tres unidades rotadas todo el tiempo. ¿Dónde se las vamos a quitar? Cuando está por aquí, en esta parte. Y aquí vamos a hacer justo lo contrario. En el otro paso es este. Vamos a poner menos tres. Y luego, en el siguiente paso, sería este. Lo vamos a quitar cuando está arriba. Aquí, cero. Y en el siguiente contacto, sería otra vez para acá. Porque cuando movemos la parte de arriba, los hombros también se van a mover así. De hecho, no rotamos los controles. No los vamos a mover tanto. Z, Z, ahí. Vamos a revisar ahora nuestro... Ok, aquí lo importante es que los pies no se patinan. Pero la cadera. Vamos a revisarla otra vez. Panel. Ponto gráfico. Puede ser left. Sí. La cadera está demasiado abajo. W. No están abajo. Aquí está demasiado adelante. También, para atrás. Aquí la cadera. Si sacamos una ventanita flotante. A ver, aquí. Ahí, pero no la puedo mover. Ok. Windows, Animation Editor. Clic en los puntitos. Y aquí sale. Fíjate, la cadera. Está casi aquí. Quiere decir que está muy adelante. Nuestra pose de paso. ¿Dónde podemos ver esto mejor? En el editor gráfico. ¿Qué parece? Una serie de rayones. ¿Cuál es el que nos interesa? Es el azul. Trasladar. Z. Aquí lo puedes ver. Aquí iban bien nuestras primas. Se rompe un poquito esto. Sin embargo, aquí como que hay muchos pequeños cortes. Voy a quitar este. Su print. Este es el del 4, 7, 10, 11, 14. Vamos a revisar nuestras poses clave. Y a identificarlas aquí. Este es la cadera hacia adelante. La puse 1. En la 4. La 7. La 10. La otra es la 13. Ok. Hasta aquí vamos bien. Luego la otra es la 16. Entonces, esta no la necesito. Obviamente aquí le faltan unas cubas por acá. Luego tenemos la 16. Esta 17 tampoco debería de estar ahí. La 19. La 22. Y la 25. Fíjate, estas de aquí. Fíjate, estas de acá. Estas de aquí ya se corrigieron. Falta corregir estas de acá. Podemos cerrarlas. Y nuevamente. Y nuevamente en la 1. La 4. La 7. Solamente donde están estos puntos es donde voy a mover las cosas. En el 10. Luego en el 13. Aquí. Ya que nos quedamos. La cadera. Este casi a la mitad. Ahí está mejor. Luego en el 16. Está demasiado adelante. y demasiado. No sé si tengo punto clave de la cadera. Son las rotaciones. Ok. Vamos a revisar las rotaciones. Muy importante. Es que tu cadera. Fíjate aquí cómo se modificó este. Queda mejor. Ya viene como esta curvita aquí. Vamos a ver rotar X. Que se ve rara. Z. Que debería de estar un poquito. Por acá. Casi como en un punto contrario. ¿Ves? Y esto. Aquí en el 0. Hay que rotar Y. Vamos a limpiar estas curvas. Vamos a limpiar estas curvas. 13. Y 16. Aquí tenemos un problema. Vamos a ver nuestro. Animation. Este es nuestro timón. En algún momento. Incluso puedes ocultar el proxy. Incluso los controles. Y varios espaciadores. Vamos a ver si está pasando aquí. Este corte de aquí. Y aquí tenemos muchos más cortes. Estos son los de posición. Se va bien ahí. 14. No debería de tener un. Punto de rotación aquí. Perdón. De movimiento. A ver si lo quitamos. Delete. Ok. Esto es memoria. No debería de tener 15. Es el 16. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí. ¿Qué está ocurrido? Recuerda este de aquí. Es nada más para el encuadre. Cuando hagas tu playblast. Que se vea bien. Vamos a rotarlo. Eso está demasiado delante. Ese de acá viene bien. Claro. A ver. Creo que ya se cuenta. ¿Qué cosa fue? Panel Show. Portrait of France. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Ya ves? Tiene que verse como el signo del infinito. Este de aquí va muy bien. Este de acá ya no tanto. Incluso en este último. Vamos a ver. Controles. Punto plan. El interior debería de estar. Ahí donde está el 1. Vamos a ver. 0. Ahí está. Y aquí también en 0. El otro punto de contacto en el 13 en 0. Creo que esté exactamente la mitad. Ok. Este número el 16 que procede aquí. Está como que muy abajo. La pose alta. En el 22. Vamos a ver. 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 Gracias. Gracias. La A te ajusta, o la F, si tienes algo seleccionado, exacto. Ok, luego 19, 22. Gracias. Cuidado aquí, porque tengo seleccionado el 25, pero se quedó un punto. Está moviendo este punto. Claro, es que esta es la mitad del ciclo, por eso se corta así. Nos faltan los de acá. A ver, vamos a ver, talones. No se despeguen los pies. No poder hacer la ansiedad. Vamos a ver aquí. En el viso de un lado. Aquí, esto. Ya está. Vamos a ver otra vez. Hay un punto claro en el punto. No lo sé. Ya lo quité. La rotación. La rotación. Vamos a poner el cero. Vamos a poner el cero. Vamos a poner el cero. Eso, mira, es como esta distancia de aquí a acá, entre este y este, como esta y esta, ahí está mejor, entre 7 y 10 es como esta de acá. Vamos a ajustar un poquito ahí, ok, vamos a ver cómo quedó, está demasiado adelante, recuerda el triángulo amarillo, aquí quieres seleccionar, un poquito más para arriba, 19 es mi pose de paso. Bueno, empezamos a jalar también demasiado la cadera, eso puede ser un problema, 22. 26, ok, mucho cuidado con esto. ¿Qué haces? Nos pasamos un programa y hacemos las modificaciones justo donde no van. Ahora, aquí podemos hacer una pequeña modificación, por ejemplo, en las poses altas, up en el 10. Entonces, la cadera está más hacia este lado. Puedes ajustar este, estos tres controles E. Voy a tratar de mantener el equilibrio. Ok, Z, estos no los había movido, tecla S. Aquí tengo un 7. Vamos a ver, más chiquito. Siempre lo importante es ajustar aquí tus ventanas para que puedas ver todo con un vistazo. Entonces, vamos a ver, en el primer pose, up en 10, rotamos, a ver, punto 5. Otro contacto, up en 10, rotamos, a ver, punto 5. Otro contacto, up, está en el 22. Tenemos un 0.5. Vamos a bajarle los brazos. Recuerda, estos no los habíamos guardado, tecla S. El brazo. Bajamos el otro y tecla S. Las poses de las manos, creo que así están bien, literalmente abiertos los dedos. Es como una pose relajada. Y aquí, ¿cómo movemos los brazos? Los movemos en el sentido contrario. Si la pierna derecha del personaje está adelante, la mano de atrás, más o menos en el mismo ángulo de la pierna, debe estar. Y el brazo de adelante, más o menos en, proporciona esta pierna. Aquí les vamos a ver, con brazos. Vamos a mover esto. No, 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 no. No, 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 no. Chiquito, ahí, ok. Y, ok, fíjate, las manos están dobladas en ángulos acá. Y luego en la otra. Pensaría que estaría, como un poquito así, pero hacia abajo. Ok, entonces, esto no lo debemos guardar, o tecla S, este otro tampoco, tecla S. Y, ¿dónde se hace el cambio? Down, que es nuestra, pulse número 4, down. Es un down, esto está más atrás. Este otro no lo habíamos guardado. Tecla S. Se queda antes de modificar aquí. Y, por favor, no se están rotadas. Sí, de hecho, aquí también. Y acá también. El gráfico, este sería right. A ver lo del lado contrario. El tecla F, si tienes algo seleccionado, te ajusta el zoom a esa parte. Ok, entonces, debería de, literalmente así. A verle 30. Grados. A verle 30. 30. Voy a dejarle números iguales, parecidos. Este. También. 30, 25, 30, 30. Ok. Entonces, nos dice, pique en la pose 4. Voy a tirar de esto, pues, un poquito más. A ver, 50. Rápame un poquito más. A ver. Y luego, esta. Y luego, esta está más adelante. El azul. Y este también. Y la vamos a empezar a enderezar un poco más. Y la vamos a empezar. Una vez. Y la vamos a empezar a enderezar un poco más. Y luego, en el paso. El 7 Las manos vienen de regreso Y por acá Vamos a hacer el otro contacto Que era el 13 Así es, contacto 13 Cambiamos Podríamos ir hasta el otro Contacto, down, la puse bajo En el 16 Y solo haces un solo Un solo cambio Este brazo estaba atrás Ahora va a estar adelante Este es el azul Estaba adelante Ahora va a estar atrás Y en el otro contacto Lo movemos al revés Vamos a botarlas aquí en top En el sentido contrario Antes de hacer los otros ajustes Ok, vamos con buen tiempo Vamos, ortográfico Entonces aquí Cuando ya seleccionaste algo Y Vamos a ver aquí Vamos a hacer A ver en top Tenemos aquí Rotado 3 grados Bueno, los brazos Deberán de estar En el sentido contrario Menos 3 Lo teníamos en 0 En el 10 Y luego En la parte alta Para este En el 16 Y aquí los vamos a repartar Para el otro lado Igual 3 Y como les decía Son detalles Casi no se notan Pero En el 22 Los ponemos en 0 Otra vez En el 25 Nos rotamos igual En el sentido contrario Y como 1.5 Y vamos por último Con las manos Autográfico Side Left Aquí Entonces vamos a hacer lo mismo Que el pie Fíjate Este overclock ahí Cae después El pie Lo mismo vamos a hacer Con la mano Lo sostenemos Cuando La mano Va hacia arriba El brazo Va hacia adelante Vamos a rotarlo más Todavía Z Con el brazo Ya viene bajando Aquí Recuerda que si le das click Al Visor Ese es el que vas a ver En movimiento En el 7 Vamos a hacer que Nuestra mano 35 25 35 35 35 35 35 37 35 33 38 39 40 39 40 43 voy a quitar esta su print listo y a ver unos 25 subo la mano subo la coquilla subo aquí y cuando la mano viene bajando ya podemos subirla un poquito curioso nunca le he dado click a este pero es el visor que veo que se mueve bueno, que lo cambias con la barra espaciadora ahí es la mano vamos a revisar la mano ah, se rompe aquí demasiado a ver, se ahí ok, aquí va bien ok, aquí va bien y bueno, aquí va a ver y bueno, aquí no, 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 no no, no, pero no 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 pero no 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 listo a verlo en perspectiva y que bueno porque ya casi nos vamos si, faltan 5 minutos ok, bueno voy a dejar de grabar hasta aquí voy a guardarlo y voy a hacer el video he hecho guardar voy a dejar de grabar hasta aquí voy a dejar de grabar hasta aquí